En El Salvador, el gobierno junto al Comité Nacional de Agricultura Familiar analizan el plan quinquenal 2015-2019 para fomentar una sociedad sustentable que pueda enfrentar los efectos del cambio climático. El Centro de Investigación de Tecnología Agropecuaria es un proyecto que pretende capacitar a los agricultores en la producción de sus alimentos en armonía con el medio ambiente, como parte del proyecto de Agricultura Familiar. Estamos hablando de un modelo diferente de producción, es decir, que vamos a entrar a un proceso agroecológico, donde entonces nuestras tierras puedan ser ahora rescatadas de toda la contaminación de agro tóxico que hemos tenido por años en nuestro país. Utilizando las nuevas técnicas, los agricultores de la cooperativa Salvatierra diversifican su producción, que les permite cultivar la tierra con productos no tradicionales y que involucra directamente al núcleo familiar. Cuando vino el plan de agricultura familiar, eso vino a fortalecer los conocimientos que ya teníamos y nos trajo nuevas tecnologías para aplicarlas en nuestros cultivos y para poder obtener mejores cosechas. Productos como el banano se han vuelto una fuente de ingreso, cultivado en pequeñas parcelas de tierra ubicadas cerca de la costa salvadoreña. La soberanía y seguridad alimentaria son prioridad en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, por lo que la agricultura familiar es considerada como un eje fundamental de su gestión. Los ministerios de agricultura y medio ambiente son los representantes del gobierno para poner en marcha este plan que abarca los próximos cinco años. La agricultura familiar tiene que ver con la empleabilidad de las mujeres, tiene que ver con mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria. La agricultura familiar es parte de la receta para enfrentar el cambio climático. La agricultura familiar tiene que ver con una gestión apropiada de los recursos hídricos del país. El proyecto pretende involucrar a la mujer campesina, que por sus ocupaciones en el hogar se aleja de las labores agrícolas y que ahora será parte de este nuevo plan que representa el 70% de la producción agrícola nacional. Ernesto Ábalos, Telesur, La Paz, El Salvador.